A ver, solamente, podría un ejemplo en todo caso, ¿no? Este, es como si nosotros dijéramos lo siguiente, o sea, en Argentina hay muchos delanteros, hay muchos jugadores, pero solo hay un Messi, ¿no? Entonces, en la PP, César Acuña es el Messi. Y lo voy a decir así, porque César Acuña, nadie, ninguno de los alcaldes que ha representado a PP, ha dado la talla como lo ha dado César Acuña. Porque nadie tiene el liderazgo de César Acuña, nadie tiene la capacidad de tener un acercamiento con la Presidenta de la República, o un acercamiento porque tiene un Congreso de la República, tiene su bancada, o porque tiene a nivel empresarial un roce internacional, porque tiene universidades fuera del Perú. Y yo creo que nadie tiene ese nivel político de roce empresarial, de relaciones públicas que tiene César Acuña. Por eso es que nadie va a poder gestionar lo que César Acuña gestiona. Por eso yo digo que César Acuña es el Messi de Alianza para el Progreso. Entonces, pueden haber muchos candidatos, pueden haber muchos alcaldes, hemos tenido muchos gobernadores, pero nadie ha hecho los goles que ha hecho César Acuña cuando él ha sido no solamente alcalde, sino gobernador regional. Y ahora, imagínense todo lo que está gestionando. Entonces, yo creo que no lo podemos poner en una misma balanza o compararlos a César Acuña con los alcaldes que ha tenido Trujillo. Si ponemos en una, o hagamos en este momento una evaluación, pongámosle en una balanza a Arturo Fernández y a César Acuña. César Acuña no es ningún sentenciado, ¿no? O pongámosle a César Acuña en una balanza al lado de Daniel Marcelo. César Acuña nunca ha sido un prójugo de la justicia. O pongámosle a César Acuña al lado de Lidia Espinosa. Lidia Espinosa nunca promovió un proyecto de inversión pública que pase los cinco millones de soles, porque era una persona que en ese momento solamente estaba preparado para ser policía y no alcalde. Lidia Espinosa nunca ha sido un proyecto de inversión pública que pase los cinco millones de soles,